Desde el refugio subterráneo, para el CEJA, el elemento de las fuerzas federales, es el Mr. Tyson, pura lírica blindada. Soy un federal, bueno para pelear, la guerra es mi lugar, no se vaya a espantar, pero es que ya es mi vicio, andar en operativos, y que le hacemos, me encanta mi oficio. Soy un federal, bueno para pelear, la guerra es mi lugar, no se vaya a espantar, pero es que ya es mi vicio, andar en operativos, y que le hacemos, me encanta mi oficio. Yo soy el CEJAX, ese es mi apodo y me presento, de la federal yo soy un buen elemento, el uniforme azul por nada yo me lo quito, ni en mi funeral eso ya lo dejé dicho, traigo un R15 y su tubo lanza papas, ando equipado para tumbar a la lacra, si allá por Tamaulipas fue donde agarre el gallo, y pa' las peloteras ya estoy curado de espanto. Torreón y Michoacán, Guadalajara testigos, y ahorita por Sonora sigo en operativos, fuerzas federales, nosotros no jugamos, eso está bien claro, lo saben bien los malandros. Del estado de México, daimero yo vengo, municipio de Chalco, donde no existe el miedo, no estoy de serlo, sin dudas los temen hasta en el mérito infierno. Soy un federal, bueno para pelear, la guerra es mi lugar, no se vaya a espantar, es que ya es mi vicio, andar en operativos, y que le hacemos, me encanta mi oficio. Soy un federal, bueno para pelear, la guerra es mi lugar, no se vaya a espantar, es que ya es mi vicio, andar en operativos, y que le hacemos, me encanta mi oficio. En el iniciado agrupamiento, di mis primeros pasos, soy en el octavo, ya ando pero bien calado, bueno pa'l disparo, yo soy más que preciso, eso ya lo traiba desde que era preventivo. Creyente a San Juditas, él es el que me cuida, me las he visto gachas y de mí nunca se olvida. Soy atrabajado, valiente y no me rajo, pero inteligente siempre he sido en mi trabajo. Pregúntale a mi amigo, mi jefe, mi compa, el famoso cáncer sabe que no soy boca, don Raúl Gutiérrez, Domínguez, su nombre, allá en Michoacán nosotros poníamos orden. Me llamo Luis Alberto García Rodríguez, el cejal mentado, y aquí seguimos firmes, fuerzas federales vamos representando, y sin miedo alguno aquí seguimos laborando. Soy un federal, bueno para pelear, la guerra es mi lugar, no se vaya a espantar, pero es que ya es mi vicio, andar en operativos, y que le hacemos, me encanta mi oficio. Soy un federal, bueno para pelear, la guerra es mi lugar, no se vaya a espantar, pero es que ya es mi vicio, andar en operativos, y que le hacemos, me encanta mi oficio. Una mención especial hasta el cielo, para José Julio Espamirano Martínez, que siempre vivirán los corazones, y una mención también para su señora madre, Magdalena Rodríguez, para su linda esposa Mónica, que lo ha apoyado en las buenas y malas, para sus hijos Eliud y Katy, que son toda su vida, para sus hermanos Eric y Jesús, que cuentan con él para lo que sea, para su compa Figueroa, y para su collado Fidel y Valeria, a quienes aprecian mucho, de parte del Cejas. Gracias por ver el video.